¡Hola! ¿Qué tal? Raco amigos, bienvenidos de nuevo al canal Raconidas Jere Y bueno, pues como estáis chicos, ya tenemos nuevos eventos semanales, hoy día 13 de junio Y como veis ha cambiado pues la pestañita de eventos semanales Como ya sabéis, no estoy muy a favor de estos eventos porque prefiero los otros que nos daban objetos de catálogo totalmente gratis Pero bueno, una parte de mi audiencia me lo reclama, así que subiré un vídeo pues del juego que más me guste o más me pidáis, ¿vale? En este caso, mirad, vamos a repasar los juegos y vamos a elegir uno que supongo que por la miniatura ya sabéis cuál es Pero no es ningún secreto Pero bueno, mirad, le damos aquí a la pestañita y nos aparecen 5 juegos nuevos Que nos sale el Iceberg Hotels, que es una especie de koala café pero en plan hotel Nos aparece Star Sorority, Star Sorority, no sé Nos aparece Spell Battle, nos aparece Coastal City Y nos aparece Cookie Simulator Yo voy a elegir en este vídeo, ayudaros en este porque es el que encuentro más atractivo Y el que sí que nos da un premio directo como evento El resto se enrollan mucho de que te dan, no te dan, pero al final no te acaban dando nada Así que lo único que yo creo que te da realmente algo físico haciendo una serie de misiones Que es el objetivo de estos eventos y ningún juego lo está haciendo, casi ninguno El único que he encontrado es Spell Battle Así que vamos a dar la play a Spell Battle Y os voy a explicar cómo conseguir una magnífica varita mágica totalmente gratis dentro del juego, ¿vale chicos? Así que nada, pues si estáis preparados pues nos vamos a ir al juego Y lo de siempre, suscríbete si todavía no estás suscrito, raco amigo Estamos cerquita de los 100.000 raco amigos Muy bien, pues nada, si ya estás suscrito pues te doy la bienvenida Muchas gracias por seguirme y empezamos el vídeo Bien chicos, pues vamos para allí, venga Bueno, pues este es Spell Battle, ¿vale? Es un juego que consta de recoger hechizos del suelo y lanzarlos, ¿vale? Spell Battle es bastante fácil de utilizar Como veis va con los números, si estáis en un ordenador Tenéis que ir recolectando hechizos del suelo y lanzándolos al equipo contrario Como veis cada hechizo sirve para una cosa diferente Tenemos un hechizo de rayo, de fuego, de veneno, creo que es, de congelación Un escudo, darnos vida, correr más rápido y volvernos invisible Todos estos son los hechizos que hay en Spell Battle, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la varita mágica, ¿vale chicos? Bien, pues una vez que estéis dentro del juego Tenemos que ir corriendo a hablar con este mago, el mago Merlin Mira, mira Betroner, por aquí Betroner, Betroner, te he pillado Un saludito Betroner Bueno, pues tenéis que hablar con el mago y os dará la misión, ¿vale chicos? Hasta que os aparezca un cuadrito que es este de aquí Lo apretáis y os salen las tres misiones, ¿vale? Nosotros ahora mismo vamos a encargarnos de hacer la primera Que es ganar en el lobby, ¿vale? Mucho cuidado con esta primera Os voy a explicar cómo se hace, ¿vale? Cuando acabéis una partida tenéis que dirigiros rápidamente a donde esté el lobby Porque no os va a dar tiempo Yo no he encontrado ningún botón que me diga que puedo estar a FK Y que no me lleve a la partida Así que tenemos pocos segundos para dirigirnos al lobby Que está allí, como veis aquí en el túnel este Y vamos a completarlo porque es muy fácil, es muy cortito Y así haríamos la primera misión, chicos, ¿veis? Saltamos por aquí Yo soy una patata Me caigo, no pasa nada Rápido que hay poco tiempo Saltamos, saltamos Y como veis ya estamos acabando el lobby Es súper cortito, súper fácil Y entrando aquí ¡Tachán! Ya tendríamos la primera misión hecha Chicos, vamos a repasar ahora Vamos a repasar la segunda misión, ¿vale? La segunda misión simplemente va a consistir en utilizar un hechizo de rayo Que como os he dicho El hechizo de rayo es el primero Es el número uno Bien, pues entraremos en una partida Y es muy fácil también Tenemos que coger, como ahora voy a hacer yo, ¿veis? Cojo el hechizo de rayo que es este Y lo utilizo ¿Veis? Lo voy a utilizar con esta chica Perfecto, ya lo he utilizado Solamente con hacer esto Ya nos contaría la misión como válida Y con esto ya tendríamos la segunda parte del evento completada Y solamente nos quedaría una misión para conseguir esa fantástica y maravillosa varita Que nos han prometido en este juego Bien, pues vamos a por la última misión Que nos dice que consiste en ganar una ronda Tenemos que tener las mayores muertes Matar a los mayores enemigos posibles para que se nos desactive, ¿vale? Esto sencillamente es estar jugando aquí Y bueno, pues por equipos O depende del modo de juego Pues tenemos que conseguir El mayor número de bajas posibles Derrotar a los mayores enemigos posibles Y quedar el primero de la clasificación De la partida Para simplemente desbloquear Esta última misión, ¿vale? Este juego es bastante sencillito No creo que se os complique en absoluto Yo creo que lo he hecho en unos 4 minutos 5 minutos Una cosita así Lo que más me ha complicado es el lobby Porque no sabía que tenía tan poco tiempo para completarlo Pero como veis Ahora mismo Bueno, no habéis visto parte del vídeo Pero se supone que he ganado Porque he cortado el vídeo Para que no se haga largo Y cuando hagamos las 3 misiones Volvemos al mago Merlin Le decimos que ya las hemos completado Y tenéis que ir a buscar la varita Donde yo ahora os diga, ¿vale? De esta forma ya tenemos completada las misiones Nos vamos aquí Y ponemos inventario, ¿vale? Aquí en inventario Vamos a... Ahí, muy bien Ponemos... Ya tenemos la varita aquí, chicos Ponemos aplicar ¡Papam! Y ya la tendríamos, ¿vale? Recordemos que tenéis que iros aquí A la tienda de inventario Que es esta de aquí al fondo, ¿vale? Para coger las varitas Yo creo que es esta, ¿eh? Porque no he visto ninguna otra A lo mejor me equivoco Pero yo creo que es esta la que nos han dado en el evento Entonces ponemos inventario Nos aseguramos de que la equipamos Y está lista de usar Insisto No conozco este juego Yo creo que es este el premio Que nos han dado en el juego Como veis la varita es nueva Esta es una varita nueva Y ya la podemos utilizar Bien, pues de esto se trata Este evento semanal En este juego en especial De Space Battle Es así de sencillo, chicos Ya está Ya tendríamos una maravillosa varita Si no es esta Me lo ponéis en comentarios Pero yo no he visto ninguna otra Ni en mi inventario Ni en ningún otro sitio Así que tiene que ser esta Porque esta varita Yo antes no la tenía Así que nada, chicos Pasadlo muy bien Y ir probando el juego Porque de todos los juegos que he visto Este es el que más me ha gustado Y también porque me habéis dicho Algunos de vosotros De que suba Space Battle Bueno, pues entonces He subido Space Battle Ya lo tenéis aquí Y ya tenéis el tutorial completado Para saber cómo se hace esto ¿Vale, chicos? Muy bien, Raco, amigos Pues ya tenéis este vídeo Del evento semanal de Roblox Si necesitáis otro juego Me lo pedís, ¿vale? No sé si estáis muy a favor De los eventos semanales Yo no estoy muy a favor Pero bueno, si me pedís Muchos de vosotros Que tenéis un problema Con algún juego Me lo pedís Y si sois muchos Pues lo subiré en el canal ¿Vale? Ya sabéis que en el canal Mandáis vosotros Así que vale Estaré leyendo comentarios A ver si queréis realmente Que suba más vídeos De este evento semanal O no Por cierto Para acabar el vídeo Os tengo que decir Como siempre Premio a los que os quedéis Hasta el final Tengo que decirte Que estoy escuchando Muchos rumores De que es posible Que dentro de poco Se acaben los eventos semanales Porque son un auténtico desastre Y es posible Que vuelvan los eventos De antes Pero no hay nada oficial Dicho Solo son rumores Y nos esperaremos Un poquito Para subir un vídeo Para explicarlo ¿Vale, chicos? Muy bien, Raco, amigos Pues un saludo muy grande Cuidaros mucho Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que chao, chao ¡Ay! Y no os perdéis el vídeo Que os he subido antes Hace unas horitas Que es del primer evento Que hubo en Roblox Patrocinado Que daban unos premios increíbles En verdad Daban una moto En la vida real Solo os digo eso Si no lo habéis visto Os dejo la tarjetita Os dejo el vídeo al final Y en la descripción del vídeo Para que no os lo perdáis Ahora sí, chicos Chao, chao Y... ¡Adiós! Un saludo Un saludo I'm a Un saludo Una Un saludo Un saludo Ooh Chau El saludo